¿Qué tal amigos? Yo soy Sandy Aguilera y estamos transmitiendo para Grupo Larsa Comunicaciones, estamos saliendo aquí de la mañanera y nos acabamos de encontrar a un amigo que viene a hacer una denuncia y me gustaría que por favor compartan este video para que llegue a las personas que tienen que llegar. A ver, pláticame, ¿cómo te llamas? Víctor Alberto Méndez, vengo de Mérida, Yucatán. El 30 de mayo pasado fui despedido de servidor de la Nación en la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. Y en enero pasado igual despidieron a unas compañeras, a una la golpearon por la pareja de la subdelegada Región Mérida de Bienestar, bueno, la que era mi jefa, y él trabaja y tiene familiares, ella también trabajando allí. Su mamá no cobra, pero no trabaja, está como aviadora. Es una aviadora, pero aquí tú denuncias, ¿quieres que te reinstalen? Sí, quiero mi reinstalación aquí en la Ciudad de México. ¿Y a quién viene este mensaje dirigido? A Luisa María Alcalde o este... Ay, no. María Luisa Alvores. María Luisa Alvores, perdón. Que es la Secretaria del Bienestar. Es la Secretaria del Bienestar. Y tenemos la idea, unos compañeros y yo, de que Gabriel Hernández García o Gabriel García Hernández, director de programas de Bienestar, tiene... está en tratos también con la subdelegada como corrupción, actos posibles de corrupción y nepotismo. ¿Esto de dónde? De Mérida, Yucatán. Perfecto, pues entonces... De Bienestar. Perfecto, pues entonces esto lo vamos a hacer llegar a la Secretaría del Bienestar para que te escuchen. Y este... y bueno, ¿a dónde te pueden localizar? Pues vivo en la calle porque realmente viví en un albergue de la Ciudad de México, me robaron mis documentos, mi INE y algunos... Bueno, tengo algunas copias de mis documentos y tengo un oficio de la Jefatura de Gobierno, tanto del acuse recibido de aquí de Presidencia. Y si te quieren dejar recados, ¿en dónde? Pues... ¿Tu mamá o en dónde? No, aquí en la ciudad, en el Zócalo. Bueno, yo creo que vas a tener que ir a la Secretaría de aquí de Atención Ciudadana de Presidencia para ver qué te dicen y bueno, les encargo muchísimo que compartan este video. Muchas gracias y lo vamos a servir a... Gracias. Bien amigos, pues hasta la próxima.